Lo último que pretendía era que esto pusiese una barrera entre nosotros. Es lo que pasa cuando se toman determinadas decisiones, Pia. Se ganan unas cosas, pero se pierden otras. Pero mira que eres tajante. No sabes hasta qué punto, cuando me siento traicionada. ¿Qué traición, Marta? Yo te doy mi palabra de que no haré absolutamente nada que te pueda perjudicar ni a ti, ni a tus trabajadores. Ese es mi compromiso y el de mi socio. ¿Qué socio? ¿Vas a contarme lo que está pasando o no? Me encantaría decírtelo, pero aún no puedo. Confía en mí, por favor. Pues bonita manera de demostrar tu compromiso. Doña Marta, ya están fuera los jefes de departamento. Que pasen, por favor. ¿No esperamos al señor Rovira? No, no le falta. ¿Rovira no va a venir? Lo dudo. Poco le importa ya lo que pase en esta fábrica. Bueno, no le importa a Rovira ni a nadie. Marta, por favor. No tienes ni idea de lo que esta empresa significa para mi familia y para mí. En el fondo eres igual que él. ¿Me duele que pienses eso de mí? Y a mí me duele haber descubierto cómo eres en realidad. Permiso. Pasad, por favor. Sé que habéis estado muy preocupados por vuestros puestos de trabajo, pero hoy por fin puedo daros una buena noticia. ¿Nos quedamos, doña Marta? Sí. Tengo la certeza de que todos vais a permanecer en esta fábrica. En momentos de incertidumbre habéis sabido mantener la calma. Y ahora puedo deciros que os quedáis en buenas manos. Por fin podremos dormir tranquilos. Ay, madre, ¿qué nudo teníamos en el estómago? Yo personalmente me siento muy orgullosa de todos vosotros. Y espero que la nueva dirección sepa valorar vuestra constancia y vuestra entrega. Usted que lo ha hecho muy bien, doña Marta, y su padre también. Ya solo me queda daros las gracias. Gracias a todos de corazón. Podéis volver a vuestros puestos. Muchas gracias por sus palabras, doña Marta. Los curritos también necesitamos de vez en cuando que nos pasen la mano por el hombro. Todo lo que he dicho han sido palabras sinceras, Sebas. Si no hubiera sido por vosotros, esta empresa no habría llegado donde está. Muchas gracias, doña Marta. Gracias. Gracias.